Frecuencia Latina Frecuencia Latina Frecuencia Latina Frecuencia Latina ¡Bulliciosa! Y nuestro éxito en el volumen 4, 4 sí señor En nuestro 10 años de música, junto a ustedes con cariño Tan solo quiero escuchar de tu voz una palabra de amor Tan solo quiero escuchar de tu voz una palabra de amor Para ver si tú me quieres, si me amas Ay, para ver, para ver si tú me quieres, si me amas Ay, para ver, para ver, para ver, para ver Si tú me quieres, para ver, para ver, para ver Si tú me amas, para ver, para ver, para ver Si tú me quieres, para ver, para ver, para ver Si tú me amas ¿Y a dónde será la primera botella? A ver, a mí me lo amando La primera botella A ver, vamos fuerte, vamos fuerte Y cantamos fuerte conmigo Para ver, para ver, para ti Si tú me quieres Para ver, para ver, para ti Cantamos fuerte Para ver, para ver, para ti Más fuerte, no se escucha Para ver, para ver, para ti Si tú me amas Y le damos el premio por acá A ver, acá, acá le damos el premio A la ría de los soportos negros, mi señora, llévanos ¿De qué se viene? Un cañonazo bailable Otra vez diez frecuencias latinas En nuestros diez recos de música Y la gente más alegre, arriba la mano Como baila en la monosa Si, 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 si Y cantamos fuerte conmigo Cuando pase por tu casa No dirás que voy por vos Allá trasito de tu casa Tengo una mejor que vos ¡Arriba mujeres! ¡A suerte la escucho! Allá trasito de tu casa Tengo una mejor que vos Ni tan pobre, ni tan rica Ni orgullosa, como vos Y la gente más alegre, ni tan rica Y para ustedes Un éxito más Con frecuencia latina En nuestro movimiento ¡Samosos! Y para mis panas Aquí en la derecha Rolando, Patricio y Segundo Como gozan Le damos la vuelta de la periceta Bien bonito, sí señor Ahora para el otro lado Eso, denme vuelta A ver chicas Me acompañan, cantamos Cantamos bien fuerte Linda, bella, muchachita Pretenciosa y cariñosa Mi corazón te robaste Linda, bella, muchachita Pretenciosa y cariñosa Mi corazón te robaste A ver, cantamos por este lado Más fuerte acá, más fuerte, venga Que es rico Como irá La mano de arriba Muchachita y cariñosa Muchachita y cariñosa Para mi gente de cañar Está presente por acá Y le vamos al disco ¡Abre la mano arriba! Y nos vamos con cariño Haciendo bailar Toda la gente linda ¡Vamos bailando con alegría! ¡Así! 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 ¡Gracias!